Hola, players. Estas son las 23 cosas que no sabías de Kingsman. Kingsman es una película británica estrenada en el 2014, dirigida por Matthew Vogue y protagonizada por Colin Firth, Mike Strong, Theron Ayrton y Samuel L. Jackson. La película está basada en la serie de cómics El Servicio Secreto de Mark Miller, quien ha trabajado en algunos cómics como Marvel Knight Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, Civil War y Kick-Ass. Para la escena del enfrentamiento de los Kingsman, en la cual una habitación se llena de agua, el set era totalmente computarizado, pero algo falló. Y cuando comenzaron a grabar, el sistema cometió un error e inundó todo, incluyendo cámaras y luces. Colin Firth, el actor británico que ha aparecido en muchas películas románticas pero ninguna de acción, tomó tan en serio su trabajo que hizo más del 90% de las acrobacias en sus escenas de acción. Durante el entrenamiento de los Kingsman, los agentes usan un traje de una pieza, que está inspirado en uno que usaba Winston Churchill, ex primer ministro del Reino Unido. Algunos actores que se consideraron para el rol del villano Richmond Valentine fueron Leonardo DiCaprio, Idris Elba y Tom Cruise. Durante la grabación de la película, al director se le ocurrió la idea de vender los mismos modelos de traje que pudimos ver en la pantalla grande. Y bueno, si tienes interés, puedes verlos en el link que te dejaremos en la descripción. Solo debes tener algo así como 1.700 dólares. ¡Una ganga! La primera entrega, Kingsman The Secret Service, alcanzó la suma de 128 millones de dólares en taquilla. En un comienzo, al atleta olímpico Oscar Pistorius le ofrecieron el papel de Gazelle, ya que el director quería a alguien con una pierna prostética, igual a la del maratonista. Pero luego de los sucesos en los que Pistorius le disparó a su señora, todo quedó en nada. Aunque muchos lo vimos morir en la primera parte, el agente Galahad no estaría muerto. Y no solo eso, volvería a la acción en la secuela. La famosa secuencia de la iglesia donde el personaje de Colin Firth debe pelear con todos, fue censurada en Indonesia, ya que podría herir la susceptibilidad de la comunidad cristiana. El director de la película, Matthew Vogue, al momento de ofrecerle dirigir Kingsman, también tenía el ofrecimiento para llevar a la pantalla grande X-Men Días del Futuro Pasado. Por lo que debió tomar una decisión y simplemente tomó el riesgo por la cinta más desconocida en ese momento. Para su rol de Poppy, donde Julianne Moore representa a una malvada villana dueña de un imperio de drogas, esta la definió como una cruza entre una dulce muchacha americana descarriada y Martha Stewart totalmente drogada. El título completo de Kingsman, el círculo dorado, está basado en el triángulo dorado, uno de los carteles de opio más grande del mundo, que incluye a Tailandia, Laos y Vietnam. Las personas que se ven caer en la escena de los paracaídas, en realidad, son miembros del grupo de paracaidismo de Red Bull. Si buscas en Google Street la dirección 11 Savile Row, encontrarás la tienda Huntsman & Son, y si miras con mayor detención, en una esquina, encontrarás el logo de los Kingsman. Samuel L. Jackson, al igual que su personaje Richmond Valentine, se ceaba cuando era más pequeño, y fue idea de él que el personaje hiciera lo mismo en la película. La famosa escena en la iglesia, que en pantalla parece ser solo una toma, tardó nada más que siete días en rodarse. Todas las escenas de acción fueron grabadas con una composición centrada, así tus ojos jamás se perderán de lo que estaba sucediendo. En la nueva entrega de la saga, los Kingsman dejarán Gran Bretaña para conocer a sus parientes americanos, los Statements. Kingsman, que ya contaba con varias estrellas en su casting, para su secuela contará con otro grupo de actores reconocidos, entre los que se cuentan Halle Berry, Shannon Tatum, Jeff Bridges y el chileno Pedro Pascal. A diferencia de la primera entrega, Kingsman 2 tomará forma lejos de Gran Bretaña, y la trama sucederá en Estados Unidos. La secuela de esta saga se estrenará este 28 de septiembre en Chile. Bueno The Players, estas fueron las 23 cosas que no sabíais de Kingsman, espero que lo hayan disfrutado. No olviden regalarme un like, compartir este video en sus redes sociales, suscribirse a ThePay si todavía no lo hacen, y comentarme aquí abajito que les gustaría ver en un siguiente episodio. Nos vemos en la siguiente emisión de The Players. Adiós.